Bueno, vamos a ver primero lo que es la importancia de una RDI. ¿Qué es una RDI? El RDI es un requerimiento de información. Esas son las siglas. Requerimiento de información. RDI. Vamos a ver cómo formularla. ¿Qué es una RDI? ¿Y cuál es la importancia, en verdad? La importancia, más que nada, es... Es un requerimiento de información cada vez que nosotros estudiamos un proyecto y falta información. Nosotros tenemos que levantar una RDI al mandante, a la inspección técnica. Ellos nos responden. Esto es un documento formal, como un libro de obra, etc. Un antecedente formal dentro del proyecto de construcción. Por lo tanto, acá tengo una RDI de ejemplo. Este es la RDI número 101. O sea, la consulta 101 ya. Ya cuando se está ejecutando el proyecto. El sector donde va, donde influye, es en el zócalo, en el primer piso y en el segundo. Bueno, la fecha. ¿De qué se trata? Señal ética exterior y salida de emergencia. El contenido, tamaño, señal ética extintor y salida de emergencia. Bueno. ¿Tiene algún documento adjunto? No. ¿De qué se trata? La información. Esto es lo que nosotros estamos preguntando. Dice, el plano de señal ética indica un tamaño de 450 por 250 para la señal ética de extintor y red húmeda. En caso de ser solo extintor, ¿qué dimensión tendrá? Estamos preguntando por qué no existe esa información dentro del proyecto. Y se solicita definir ubicación de las señal éticas que indican prohibida la entrada, según aparece en planos señal éticas. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a la especificación técnica primero. La sección 22. Y dice señal ética interior y exterior. Tenemos los letreros. Y aquí nos dice cómo va a ser la placa de acrílico, tanto, tanto. Señal ética de seguridad, exteriores. Bueno, todos los letreros que van dentro del proyecto están acá. Acá tenemos un adjunto que lo envía a la hito, lo vamos a ver ahora. Tenemos el itemizado donde dice extintores. Solamente dice uno. Señal éticas. Y acá tenemos este plano que hace alusión. Que estamos nosotros preguntando por qué el plano. Si se fijan, este es el plano de señal ética donde aparece el nombre de todos los recintos. Pero, acá hay otro que dice prohibida la entrada. Y es este el que nosotros estamos preguntando dónde tiene que ir ubicado. Porque cada letrero, cada señal ética va con el nombre del recinto. Por lo tanto, nosotros ya sabemos dónde va ubicado. Porque va en el recinto. Según el nombre. Pero este que dice prohibida la entrada, no tenemos información de dónde tiene que ir ubicado. Por eso es la consulta. Sabemos que tiene que ir, pero no sabemos dónde. ¿Ok? Y en cuanto al extintor y redúmeda. ¿Qué pasa en el caso de cuando va solamente redúmeda? Y en el caso de que va un extintor separado, sin redúmeda al lado. ¿Cómo debe ir? ¿Va a ir solamente la mitad? Estas decisiones no las podemos tomar nosotros como constructora y decir, ok, como va solamente un extintor, vamos a partir esto. Entonces vamos a mandar a diseñar una señal ética solamente con la mitad de este rectángulo. No, sino que tenemos que mandar la información a la inspección técnica, en este caso al mandante, que es el representante del mandante. Y ellos nos tienen que dar la información. Ellos nos tienen que dar la información oficial. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos la planta de arquitectura. Y aquí tenemos, por ejemplo, una redúmeda. Un carrete de redúmeda. ¿Qué pasa en el caso de que al lado de la redúmeda va el extintor? ¿Pero qué pasa en el caso de que el extintor vaya acá en un pilar? Entonces esa es la consulta que nosotros estamos haciendo. Bien. Porque vimos en todos los proyectos, en todos los planos y no encontramos ninguna información al respecto. ¿Ok? Entonces esa es una RDI, un requerimiento de información. Esta es la forma más oficial de preguntar algo. ¿Ok? La respuesta de la ITO, entonces. Bueno, y acá también van las fechas, ¿cierto? Esto luego se imprime, se firma, se escanea y se archiva. Bien. Entonces nosotros sabemos la fecha en que nosotros estamos emitiendo esto. Y la fecha en que la ITO responde. Bien. Para también guardarla a la espalda. Ok. En el caso de... En este caso, la respuesta de la ITO fue, en el caso de la señalética, sea solo para extintor, se define la dimensión indicada en el plano de proyecto. CR Arquitectura Señalética 2018, que es el plano que estamos viendo aquí. Y este plano, señalética, este es el plano que estamos viendo. Entonces definen que según este plano se va a definir 25 por 25 centímetros. ¿Ok? Va a ser 25 por 25 centímetros. Que es prácticamente la mitad de esto, ¿cierto? Aquí tiene 2 y medio a eje. Entonces aquí serían 2 y medio más para acá y serían 25. 22 y medio, 22 y medio. Ok. Serían 25, entonces prácticamente es la mitad de esto. 25 por 25 es lo que está definiendo la ITO. Ok. Y aquí nos adjunta esa misma imagen. Y la ubicación de la señalética prohibida a la entrada se indica en nubes en ficha adjunta. Y la posición exacta se definirá en terreno en conjunto con la ITO. Entonces ellos nos adjuntaron esta ficha técnica, este documento que es de la planta de arquitectura en un PDF. Y entonces donde están los circulitos rojos es donde van a ir esas señaléticas prohibidas a la entrada. Entonces aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4, 5. Tenemos 5. ¿Ok? Que van en el primer piso. Bien, entonces con eso nosotros podemos cotizar también 5 señaléticas de este tipo. Que son del tipo que les mostré acá. Prohibida la entrada. Ok. Y la posición exacta acá. La posición exacta si va aquí, va acá. ¿En qué parte va? En este caso, ¿dónde va? La posición exacta la se define con la ITO entonces en terreno. Bien. Entonces, así como se formula una RDI. Bien. Es sencillo. También se pueden hacer consultas y aclaraciones. Pregunta y respuesta en la fase, en la etapa de licitación. Cuando se está estudiando el proyecto y concursando. Pero ya una vez ejecutado el proyecto, una vez que se licita el proyecto y se está construyendo y surgen nuevas dudas, se hace a través de RDI. Bien. Cuando son preguntas ya más formales. Se puede hacer por un correo electrónico, pero lo mejor es hacer un requerimiento de información ordenado. Y después se puede hacer una base de datos de toda la RDI que hemos levantado y cuáles están respondidas y cuáles no. Bien. Eso es, amigo. Un video corto. Espero que le haya servido. Esto haga un poquito más de oficina técnica. Gracias.